Vamos amigos a disfrutar nuevamente de nuestro amigo, nuestro profesor, nuestro maestro o nuestro doctor, nuestro doctor planta con el doctor ingeniero Rodrigo Espíndola. Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz de estar acá. Doctor planta, marca registrada, cultura inquieta. ¡Qué grande! Doctor planta, la verdad que le queda justo. Nos quedó pendiente de la semana pasada que empezamos a hablar de hacer aplicaciones y cositas ¿Qué nos quedó pendiente? Vos te acordás que hablamos de mosca de los frutos y mencionamos fitosanitarios, entre ellos mercaptotión, imiracloprid, dimetobato, que son productos agroquímicos que de alguna forma pueden tener un peligro para la salud. Entonces yo no te puedo dar la recomendación de usar este producto sin lo que viene que es el equipo de protección personal y cómo usarlo. Entonces, el primer mensaje es que esto, lo que vamos a mostrar hoy son todos puntos rojos en buenas prácticas agrícolas, es si vas a hacer una aplicación con un fitosanitario, tenés que utilizar equipos de protección personal para evitar cualquier tipo de contaminación. Yo te voy a hacer la pregunta clásica que te puede hacer cualquier persona que quiera aplicar en la casa. ¿Es necesario si tenga banda verde, banda azul, banda roja? No importa. Siempre usamos equipo de protección. Destruido rondinó, bandas, muy bien. Las bandas toxicológicas siempre las vamos a ver en la base del frasco, en base de agroquímicos. Si es verde, es poco peligroso, pero no deja de ser veneno. Y si es rojo, es muy peligroso, te vas a morir más rápido. Entonces, el rojo te morís más rápido, verde te morís menos rápido. Por ejemplo, el azufre. El color es el efecto de murición, digamos. Exacto, decimos, rojo es lo más peligroso, después viene el amarillo, moderadamente peligroso, azul peligroso y verde, poco peligroso. O que no ofrece peligro en condiciones normales. Entonces, yo te invito que empecemos, de hecho, cómo utilizar el equipo de protección personal. Te queremos ver porque por ahí hay muchos puntos rojos. Dale. Bien, empezamos primero sentándonos. ¿Y por qué vamos a empezar sentándonos? Porque es la forma más segura de asegurar una parte muy importante que son los pies. Los pies implican una vía de contaminación. Tenemos bien las medias, ¿no? ¿Está chequeado? Están bien, están perfectas las medias. El tema es que empiezo, no me saco las medias, pero ¿qué hago? Tengo que colocar el pantalón por debajo de la media antes de colocarme el traje. Exactamente. Y luego viene, bota o traje. Eso te iba a preguntar. Puede ser indistinto, pero ¿qué pasa? Ahí viene el tema. Vamos a facilitar la colocación del traje, que este traje es descartable. Vamos a facilitar esa colocación. Vos fijate que tiene un cierre en la parte de adelante, que yo ya lo tengo abierto para que no sea complicado ponerme el traje. Simplemente coloco las piernas, pero sentado, podemos cometer errores y no queremos que ninguna gota agroquímica nos toque. Ponemos la bota. Entonces yo no salgo del área de los pies hasta que no estoy seguro de que la bota está puesta y que me quede fuera del traje o por dentro del traje. Y ahí viene el tema. Muchas personas colocan esto por fuera y es un error porque va a meterse el líquido y voy a producir la contaminación. Muy bien. El traje debe tapar la bota. Exactamente. Ahí termino la protección. Entonces, todo lo que es la vía de la planta de los pies, que es muy, muy absorbente. Podemos tener contaminación por la planta de las manos, la planta de los pies, por inhalación, por ingestión y por los ojos. Vamos a cubrir todo eso. Después ya, en esa etapa, ya estamos semivestidos. Mucho más fácil. Es una pregunta porque también es otra pregunta que siempre yo escucho que se hace porque uno, como soy productor, ¿es el traje que estás usando es de uso y tiro o es descartable? Es descartable. Es descartable. ¿Qué pasa? Mientras el traje no tenga una pequeña ruptura, lo puede seguir usando. Bien. Entonces, lo importante es, ya lo vamos a ver, ¿qué hago cuando termino el proceso de aplicación? Entonces, yo, vamos a la casa, señora, señor, usted compra un fitosanitario, debe, no le voy a decir que se disfrace como yo lo estoy haciendo, pero téngalo en cuenta, esto es lo correcto. Después, ¿qué hago? Fíjate vos que yo me voy a poner estos guantes. ¿Estos guantes son los correctos? No sé, son medio delicados. Son muy delicados. O sea, estos son guantes descartables. Si fuercen de nitrilo, son resistentes y van a aguantar el fitosanitario. Bien. Es decir, no se trata de que el guante se rompa o no, se trata de que uno de los solventes que va a tener el fitosanitario no tenga absorción del mano. Nuevamente tapaste el puño. Exactamente. Esto me tiene que quedar el guante por dentro de la manga. Bien. Es un poco grande para mí. Bien. Y después continuamos con lo que es la máscara. La máscara me va a permitir o me va a proteger las vías respiratorias. Tiene un filtro que va a funcionar para captar o retener los agroquímicos y carbón activado. Entonces esto... A veces tendríamos que haber usado con el COVID, me parece. Esto es sumamente efectivo para cualquier tipo de contaminante. Yo me voy a acercar acá. Ahí yo no sé... No sé si se escucha bien ahí el sonido. No sé si se escucha bien. No sé si se escucha bien. Y después termino cerrando. De modo tal que esto engloba todo y por último le va a... Señores amigos, hoy estamos en Expedientes X con el caso Paul Sergain. No, Paul Sergain no, el caso Roswell. Tenemos uno de los científicos especializados en la apertura del... OVDE, del extraterrestre. ¿Dónde? ¿Empezamos el proceso inverso? Empezamos el proceso inverso. Ahora, ¿el proceso inverso cuál es? Porque estamos hablando... Ahora lo ponemos serio nuevamente. Ya estamos, ya estamos. Hicimos la aplicación. Estamos contaminados totalmente externamente, ¿no? ¿Yo me dejé sacarme un poco la máscara? Sí, obvio. Ahí voy a poder hablar mejor. Bien. Esto no se hace. Es decir, el aplicador trata de sacarse la máscara, no se hace. Trata de sacarse los lentes, no se hace. Porque pierde la protección. Entonces yo lo estoy haciendo para... Señor, señor, escúcheme, nada más. Primero, tengo que lavarme las manos. Entonces, voy, me lavo muy bien las manos con agua y ahí ya descontaminé manos. Perfecto. Y después... Empiezo de atrás para adelante, quitando la protección. La protección... ¿Los guantes los dejo puestos? Los dejo puestos. Primero, vos viste, me lavé muy bien. ¿Pero qué pasó? Error, error. Yo, lo que no hice fue... Te dije, me lavé las manos. Pero en realidad, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que lavar todo. En realidad, me meto con todo el traje... A la ducha. A la ducha o con una vanguera. Perdón, cuando decimos la ducha, no es la ducha de casa. No. Es la ducha química, la ducha de emergencia que hay normalmente en las fincas cuando se hace una buena práctica agrícola, que es para descontaminar. Exactamente. Puede ser un lavadojo, puede ser... En la casa que vamos a hacer, simplemente me voy con una manguera al patio, de modo tal que todo el agua que va a salir con residuo del fitosanitario vaya a algún sector en donde no implica ningún tipo de peligro. En las fincas, lo que sí tenemos son sectores de drenaje y recolección que es la misma zona de preparación de fitosanitarios. Entonces, primero me lavé entero. El traje está descontaminado, las manos están descontaminadas y ahí empecé el proceso inverso. En donde, primero me saco la capucha, después... ¿Estás descontento con el cierre del sonidista? Oh, perdón. Después, ¿qué pasa con esta? Acá tengo un peligro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para sacarme la parte de atrás? Bien. Es como que tengo que irme. ¿Vos viste lo que hice? Sí. No toqué nada. Y tiré desde atrás. Perfecto. Entonces, ya prácticamente tengo la parte de arriba. Siempre procurando que quede hacia afuera todo lo que estuvo en contacto con los contaminantes. Me vuelvo a sentar porque acá, si ya tengo el traje limpio, el riesgo es menor. Es decir, tengo las manos limpias, el traje limpio, lo lavé bien. Pero igual tengo que evitar el contacto. Entonces, ahí viene el otro tema. ¿Qué me saco primero? Si yo me saco la bota primero, tengo un riesgo. Entonces, tengo que tratar de sacarme el traje. Fíjate que no he tocado nada. Vuelvo a sacar el traje. Esta parte es difícil. Y esto queda listo para... ¿Se puede lavar el traje? Lo hemos lavado, en teoría, antes. O sea, el traje debería haberlo lavado tan bien que no es necesario un nuevo lavado. Bien, lo secamos y listo. Exactamente. Y eso debe quedar en un lugar apartado, sabiendas que es un contaminante. Bien. Por último, termino sacándome las botas. Y cuando ya saqué la última, lo último, ahí sí. El guante siempre se tira desde abajo para que quede envuelto sobre sí mismo. Y esto sí va a la basura. Bien. Esto va a la basura. Ahora, ¿me dejas calzarme? Sí, ¿la media la dejamos así? No, no, por favor. Ah, bueno, no, porque estaba ahí preocupado con las medias. Quedan fieritas, ¿no? No, no, arreglamos rápidamente las medias. En las medias nos ponemos los zapatos así. ¿Cuáles son los errores más comunes mientras vas a calzar? Errores más comunes. Los errores más comunes. Uno está en las botas. El otro error muy común está en la manipulación del guante. El guante lo tenés que usar, yo lo usé casi al final y la gente es lo que primero se tiene que poner y lo último que se tiene que sacar. Y el otro error más común está en la cabeza. Hay personas que se ponen la capucha y después de colocarse la capucha colocan la antiparra y la máscara. Eso hace que se pierda todo tipo de protección porque la capucha es lo que termina cerrando todo a la protección visual y lo que es la protección nasal y vocal. Entonces, ahí están los dos o tres errores más importantes. Uno está en los pies. Bien. Muchas veces usamos zapatillas porque decimos, no, la bota de gomas. No, la zapatilla se moja inmediatamente y durante una aplicación la planta del pie está absorbiendo. Ahí tenés dos tipos de intoxicaciones. Una crónica y otra aguda. La intoxicación aguda te va a manifestar rápidamente mareos, vómitos, temblores, desmayos. Y hay terápicos como el sulfato de atropina que se administra rápidamente en un centro toxicológico. Y podés vivir, podés vivir. Pero, ¿qué pasa con una intoxicación crónica? Cuando yo no veo el efecto, pero tengo pequeñas dosis de fitosanitario que se están absorbiendo poco a poco. Se van acumulando en el cuerpo con los años y después de golpe empiezo a tener problemas de temblores, problemas de motricidad, problemas a la hora de hablar. Todo eso es lo que llamamos una intoxicación crónica que se va a manifestar a lo largo de los años y va a afectar sobre todo el sistema nervioso central sin posibilidades de un tratamiento reversible. De ahí en más la importancia de equipo de protección personal si voy a usar cualquier tipo de fitosanitario. Recordamos que los fitosanitarios son veneno, no dejan de ser veneno, son peligrosos y son uno de los pilares más importantes. No solo para la inocuidad del alimento y la seguridad de la persona que come ese alimento, sino también para la seguridad del trabajador. Así es, la verdad que bueno, me encantó. Está buenísimo porque hay un montón de cosas a tener en cuenta. Y creo que ha sido muy claro. La última pregunta que te voy a hacer, que es, vos das cursos de buenas prácticas agrícolas y demás. O sea, puedo estar, no sé, te estoy aplicando en casa y soy fumador, ¿no? Me pongo a fumar un cigarrito o tengo sed, me tomo un vasito de agua. ¿Se puede hacer eso? No, no se puede hacer. Lo primero que hay que hacer es leer el marbete o etiqueta. Y ahí vas a tener todas las restricciones que te dicen. No comer, no tomar, no fumar, ni en la preparación del caldo, ni durante la aplicación, ni luego durante la manipulación de lo que es equipo y guardado. Está prohibido, ¿por qué? Porque nuevamente ponemos en riesgo las vías de contaminación principales. O respiro, o trago, o tengo algo en los ojos, o algo en las manos. Es decir, en todos esos momentos se puede producir una contaminación cruzada con el alimento, por lo que está prohibido comer, tomar o fumar durante toda la etapa de aplicación. Inclusive, algo que voy a aplicar en casa. Perfecto. Rodrigo, te agradezco nuevamente. Nuestro querido doctor Planta, que en este momento se está transformando en Darth Vader. Mirá, ahí está, ¿eh? Yo, fana de Star Wars, ¿viste? Lo tenemos a Darth Vader. Vamos a seguir con Cultura Inquieta de esta manera.